Bueno, mis queridos alumnos y alumnos, pues hoy estás con vosotros, y os voy a mandar pues una sevillana de mi cosecha, que es criador, muy bonita, y una estructura, pues no es ni la, con mi mayor con séptima, ni mi con fa, es una de las estructuras de acuerdos que se utilizan para la sevillana, alegre, y es el do mayor con sol mayor con séptima, do mayor con sol mayor con séptima, criados con un italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!